Hola, buenas. Ranking de chamuyos que funcionen para enamorarme sería... ¿Qué arranque? Ah, ok. Recibir cumplidos me gusta, no hay exceso. Es lindo. Cuatro. O sea, que sean tiernos me gusta. Que se hagan ver. No hay nada que me moleste más que se hagan ver. O sea, no... No, cero. O sea, literal. Ocho. Me molesta mucho. O sea, como que me irrita en realidad. Actuar tímido. No, muy malo. Me gusta la gente que tiene actitud. Pero, o sea, medio entre estos dos. Que no se vea ver, pero tampoco vea tímido. Ay, que sea cercano. O sea, eso me re gusta. Mal. Tres. Invitaciones. Ay, que me invita a hacer planes. También me re gusta. Pero lo voy a poner en cinco porque creo que hay cosas más importantes. Me gusta que tenga como... La iniciativa, ¿no? Eso suma un montón y resta cuando no lo está. Ajustarse la ropa. ¿Qué es esto? Darme regalos. Cuando dan regalos significativos. No cuando son tan materiales porque eso la verdad es que no me dan tanta felicidad. O sea, a veces me lo compro yo. ¿Se acuerdan de que a mí me gusta algo en particular? La re sube, la verdad. Reaccionar en... No hay nada que me importe menos que me dé me gusta en una historia o algo así. Ay, que me va a reír. Me hace muy feliz. Cuando la gente me hace reír y todo eso... Lo pondría uno, pero ¿saben qué? Tengo que guardarlo porque estoy segura que va a venir algo más importante. Ah, malísimo. Creo que uno hubiese puesto... Uno que decía como que te escucha o como que quiere avanzar, ¿no? Es raro. Blushing. Esto es como que se pone nervioso, malísimo. Ese es mi rank.